Por ahí no tuvimos mucho tiempo de trabajo, pero tratamos de captar lo más rápido posible la idea del cuerpo técnico. Pero bueno, creo que la motivación, a pesar de jugar con River, tiene que ser una motivación extra de cada uno, ver el lugar en que está. Creo que no todos tienen la posibilidad de hacerlo en un club como hoy Cruz y apuntamos a llegar de la mejor manera.